Echavarri, el ministro Echavarri de la provincia de Jujuy, aclaró y le dijo a los medios que las balas que mataron a cuatro personas en la ocupación y en el desalojo violento que sufrieron quienes estaban ocupando en Ingenio Ledesma esas tierras, no provienen de la policía. Con estas palabras se refería a la investigación que se lleva adelante después de esta usurpación de terrenos en el Ingenio Ledesma, en la provincia de Jujuy, que terminó, como pueden apreciar ustedes, violentamente desalojando a quienes incluso habían hecho sus precarias viviendas. El funcionario destacó en un comunicado de prensa del gobierno que el Estado va a solicitar ser querellante en la causa. El ministro de Gobierno de Jujuy aclaró que hay evidencias que acreditan que los ocupantes de la tierra utilizaron armas de fuego contra el personal policial, habiendo secuestrado tres tumberas. Tenemos imágenes de una persona usando una escopeta y podemos afirmar que ninguna de las cuatro muertes fue provocada por balas de personal policial. El ministro de Gobierno y Justicia, Hugo Echavarri, informó que por decisión del gobernador Walter Barrio Nuevo se designó al comisario mayor Jorge Luis Laureano, actual jefe de la unidad regional 2 de San Pedro de Jujuy, como nuevo jefe de la policía de la provincia. Dijo que se están tomando todas las medidas pertinentes para contribuir con la investigación que lleva adelante la justicia, con el propósito de saber, a la mayor brevedad posible, qué pasó el jueves pasado el libertador general San Martín. Queremos saber qué intereses existen detrás de este conflicto porque las cuatro muertes no fueron provocadas por las balas de la policía. En este sentido, adelantó que el Estado va a solicitar ser querellante en la causa para ser parte del proceso y poder participar en la producción y en el control de las pruebas.